¿Qué tal con el gusto? Qué bueno que está con nosotros aquí en las breves de Infórmate Noticias, compartiendo lo más relevante alrededor del mundo en estos minutos. Quédese conmigo porque hay mucha información de lo internacional, pero también nacional y sobre todo lo local de la zona metropolitana de Guadalajara. Doy inicio con la información, su servidor Uriel Ahumada. Síganos a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando en California? Continúan las inundaciones en el condado de San Diego con fuertes aguaceros para ayer lunes 22 de enero que causaron carreteras inundadas, accidentes automovilísticos, rescates acuáticos en todo el condado de San Diego. Las imágenes son increíbles. Increíble cómo estuvo sucediendo todo este aguacero, cómo hay inundaciones en San Diego y varias, varias afectaciones a casas, autos, accidentes y demás. Y esperemos que las autoridades den información sobre lo que sigue sucediendo allá en San Diego. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera mencionó que tiene cuatro preguntas para el expresidente Ernesto Zedillo. ¿Cuáles son y qué es lo que quiere el presidente? Estas son sus preguntas. Ahora que viene Zedillo me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro esa reforma, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. En más información, el Instituto Nacional Electoral ha anunciado ya la extensión del plazo para el trámite de credencial de elector, ya que muchas personas, como todo mexicano, ¿verdad? Usted ya lo sabe, dejan todo al último, pero la Comisión del Registro Federal de Electores ya comunicó que el padrón electoral ha superado los 100 millones, mientras que la lista nominal de electores es actualmente de 97 millones 539 mil 56 personas, cifra que se definirá con exactitud ya para la segunda quincena de abril. Ante las elecciones del 2 de junio del 2024, la institución busca incluir a la mayor cantidad de población votante para elegir a quien va a ocupar la presidencia. En temas de la línea 2, el gobierno de la Ciudad de México ya estima reabrir por completo esta línea 12 del metro a finales de enero. Ustedes recordarán el colapso del tramo elevado de la línea 12 que fue el 3 de mayo del 2021, el cual dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Ya las autoridades han dado distintas fechas de reapertura para la totalidad de la ruta que va de Tláhuac a Mitzkoac. Sin embargo, no se han cumplido. El jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo ayer lunes que la línea 12 del metro estaría reabierta por completo de Tláhuac a Mitzkoac solamente a finales de enero. Vámonos a información de las vacunas que están ya llegando aquí a Jalisco, que ya se están implementando. Bueno, pues ayer también lunes la Secretaría de Salud Jalisco recibió ya el segundo lote de vacunas contra COVID-19, 10 mil dosis más de la vacuna de Spybacks de Laboratorios Moderna adquirida por el gobierno del estado y para hoy martes 23 de enero comenzó la aplicación para proteger a los grupos más vulnerables, que en este caso a personas que padecen cáncer, enfermedad renal o que han sido trasplantadas. En esta segunda parte, donde se entregan 10 mil dosis de un total de 50 mil vacunas, pues Jalisco es el primer estado del país en adquirir las vacunas contra COVID-19 con recursos propios a fin de proteger a los grupos más vulnerables, a los que no tienen seguridad social y además en todo el estado y de manera totalmente gratuita, así lo informan las autoridades. Tenemos información de lo policiaco, gracias a la policía de Zapopan que nos comparte toda la información, se las presentamos en este momento. Policías de Zapopan detienen a dos sujetos y recuperan motocicleta con reporte de robo en calles de Tezistán. Avistaron una motocicleta Honda 150CC color gris, tripulada por dos masculinos quienes al percatarse de la presencia de los elementos mostraron actitud evasiva por lo que fueron interceptados. Además, fue localizada una placa perteneciente a una motocicleta Yamaha con reporte de robo. Al final, fueron detenidos. Policías de Zapopan detienen a un menor de edad que llevaba consigo varios cartuchos útiles de calibre 9 milímetros, así como un arma de utilería en la colonia Francisco Sarabia, por lo que fue puesto en custodia. Un hombre fue detenido por su presunta participación en el robo a una tienda departamental ubicada en Plaza Patria. Se trata de un hombre de 37 años de edad a quien se le aseguraron los artículos robados con un valor aproximado a los 10 mil 500 pesos. Al corroborar su identidad, se supo que contaba con varios registros previos en el que resaltan delitos contra la salud. Para Notigrán, Jalisco, Uriel Ahumada. Es información en policial y lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara gracias a la ardua labor que hace la policía de Zapopan día con día. Pasando a los espectáculos, les presento la información que nos tiene nuestro compañero Fernando González. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué nos tienes? Con casi 37 años de trayectoria artística, Sergio Verdusco, mejor conocido por su personaje de Platanito, ha tenido éxito, aunque también ha sido blanco de polémicas por algunas de sus rutinas. El comediante mencionó que ya comienza a pensar en el retiro. La vida de un comediante no es eterna, todo tiene un principio y un fin. También, probablemente, me estoy preparando para la despedida de Plátano. Porque algún día Platanito se tiene que despedir, un día despedirme dignamente después del público y de los escenarios, y guardar a Plátano y decirle gracias por todo lo que me diste. Quiero que me recuerden así como es Platanito, y no un viejito que ya no pueda ni siquiera hablar o que ya no pueda moverse, mencionó el comediante. Por lo pronto, Platanito se presentará este jueves 25 de enero en el Teatro Galerías para cerrar su tour, le duela que le duela en la perla tapatía. Para Entre Nota y Nota, Fernando González. Gracias, Fernando, por la información y a todo el equipo de Entre Nota y Nota, que no se pierdan el programa a través de Aula Producciones. No se puede perder lo que pasa en los deportes porque hay Copa Jalisco. Y Yair Terán nos tiene la información. La mañana de este martes 23 de enero de 2024 se llevó a cabo la sexta edición de la Copa Jalisco 2024, del 24 de febrero al 14 de julio. Se espera que participen equipos de los 125 municipios y al menos 85 femeniles, dijo la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. El año pasado participaron 103 equipos varoniles y 59 femeniles. La meta para este año es que los 125 municipios de Jalisco tengan un equipo varonil y llegar a 85 femeniles, aunque solo se han inscrito 45. El titular del CODE, Fernando Ortega, explicó que se realizaron algunos cambios y ajustes en las reglas con la intención de evitar que los famosos mercenarios conviertan la Copa Jalisco en un negocio. Parte de ello es que cada equipo debe integrarse por 19 jugadores nacidos o con arraigo en el municipio que representan y al menos cinco nacidos después del 2006. Los equipos también tendrán la oportunidad de reforzarse con dos futbolistas que cuenten con experiencia profesional, pero que no tengan contrato vigente en las diferentes categorías del balompié nacional. Para Infórmate Noticias, Yair Terán. Para que uno de ellos pueda ser el campeón y de ahí vayan a salir grandes jugadores que tienen que ver con el deporte en Jalisco. Mi parte es todo. Por mi parte es todo para hoy en este su noticiero de Infórmate Noticias, el reto de la verdad. Gracias por acompañarme, no solamente hoy, sino todos los días con la información de lo relevante. Las breves de Infórmate Noticias las tiene aquí en Aula Producciones. Mi nombre es Uribe Lomada. Que tenga excelente día mañana, miércoles, mitad de semana. Yo lo veo aquí. No se despegue de la programación porque mañana tengo información para usted.